¿Qué es la Casa de la Moneda? Estaba muy degradado, que parecía una verdadera selva. Lo hemos devuelto a los ciudadanos sin pensar en más porque nosotros estamos trabajando. La actividad municipal no se va a paralizar. No vivimos pensando en elecciones, elecciones, elecciones. No es una inauguración de una calle. Es la colocación. No se inaugura una calle. La calle estaba ahí desde siempre. Vamos a ver mañana lo que está previsto. Y he hecho una consulta ante esto. He hecho una consulta con Secretaría General a ver si veían alguna inconveniencia. No se inaugura una calle. Lo que se va a hacer es colocar la placa, según el reglamento de honores y distinciones, para clavería. También vamos a inaugurar una exposición dentro de un rato, pero es que si no, cerraríamos el ayuntamiento las actividades culturales, festivas y demás tendrían que desaparecer porque estamos en proceso electoral. Y si encima sucede lo que sucede y tenemos un proceso electoral detrás de otro, ¿qué hacemos? Cerramos la ciudad y la ponemos a dormir. No. Hay que seguir trabajando.